Pues sí, estoy un poco copetón ahogando mis penas en vodka, con un jugo de naranja, como les mostré la semana pasada. Y es que estoy despechado, como con una tusa. Un mal, es que llevo meses esperando la llamada del presidente Biden y nada. Yo miro el celular ansioso y solo me timbro a Uribe pa' joderme todos los días. Y Biden, nada. Ni Kamala siquiera. Pero, ¿yo qué les he hecho para que me traten con tal desprecio? ¿Será lo de Pachito y demás conspiraciones a favor de Trump? Pero si después le he zapeado harto, pues que me perdone, que yo soy un buen muchacho. ¿Será que estoy aislado? La canciller ya le dijo que lo quiero mucho, pero nada. Silencio. Y no es por la soberanía o dignidad. Yo soy pragmático en chupar grueso. Por fortuna llegaron esas cajitas de vacunas. Y lo de la propuesta de que me quede dos años más de presidente, pues yo feliz de seguir en mi reality. Pero si Biden no me llama nunca, me tocará valeriana. Ay, Hassan, sírvame más vodka con naranja, porfa. Café picante.